Este bálsamo no cura cicatrices, esta rumbita no sabe enamorar, este rosario de cuentas infelices, calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde, este teléfono sin contestador, la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Este contigo, este sin ti tan amargo, este reloj de arena, del arenar, esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos, para el viejo Peter Pan, esta cómoda sin fraguitas de cara, el tour del sujo desde un rojo autobús, de estos ojos que no miden ni comparan, ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz. No acuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltecho y ajado que estar cerrado por terribos, por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Van a decir confiar solo con nosotros, los judíos. Esta falla tan lejos de su gitano, este penal del puerto sin pis a mí, esta guerra civil, este mano a mano, estos moros y cristianos, este muro de Berlín, este virus que no muere ni nos mata, esta amnesia en el cielo del paladar, la limusina del polvo por Manhattan, el invierno en Mar del Plata, los versos del Capitan, este hacerse mayor sin delicadeza, esta espalda mojada de moscate, este valle de fábricas de tristeza, esta duda, esta certeza, esta colmena sin miel, este borrón de sangre y de tinta china, este baño sin rímel, ni nembutar, estos huesos que vuelven de la oficina, dentro de una gabardina, con manchas de soledad. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo, por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo, por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para las destrucciones, no nos vamos a morar, los motivos, motivos. Para las destrucciones, no nos vamos a morar, los motivos.